Esta tercera nota, nuevamente con el doctor Francisco Lourido. En esta oportunidad le quiero preguntar, para que le compartamos con los televidentes, ¿qué tan cañicultores somos? Porque siempre, a veces, estamos señalando a los cañicultores como responsables de los monocultivos, del mal manejo de la tierra, y resulta que las realidades son muy distintas. Sin duda, la realidad es bien diferente. Yo creo que, ojalá fuéramos, no solo cañicultores, sino piñicultores, citricultores, cultivadores de papaya, de uva, de otras frutas. Afortunadamente existe la muestra de un sector pujante, como el sector azucarero. Ese ha sido un sector que nos ha dado un ejemplo, nos ha mostrado qué es lo tanto que se puede hacer en el Valle del Cauca, en el sector agropecuario. Es un sector que nos ha protegido y nos ha ayudado muchísimo, y que hoy se encuentra también involucrado dentro de todas estas apuestas frutícolas. Riopayla Castilla tiene su empresa bengala agrícola, ya tienen más de 200 hectáreas en piña, y ellos aspiran a llegar a 500 hectáreas. Nosotros, por otro lado, apoyados también por otras empresas, hemos constituido una empresa que se llama Fructificar, que desde Zarzal va a comenzar con 200 hectáreas en piña y 200 hectáreas en limón, tratando de hacer un gran sitio donde tengamos en el mediano plazo, dí tú tres años, unas mil hectáreas en piña, y tengamos una empacadora pensando en piña para exportación. Entonces, y en limón el caso es similar, de hecho Manuelita en Perú tiene unas grandes extensiones en uva, ellos tienen cultivos de frutas en otras partes del mundo, entonces lo que estamos es tratando de que esa experiencia que ya tienen, la pasemos hacia el Valle del Cauca, y en el Valle del Cauca no solo tengamos caña de azúcar, sino que tengamos otros productos que nos hagan de este valle un valle mucho más rico. Pero no es tanto lo de caña, o sea, entre Cauca, Valle y Rizaralda, ¿cómo lo repartimos? Son 250 mil hectáreas, hay 160 mil hectáreas en el Valle del Cauca, hay como 50 mil hectáreas en el Cauca, en Cauca, y el resto está en Rizaralda. No son, ojalá hubiera mucho más raro. Es que yo digo, al Valle no hay que erradicar cultivos, lo que hay es que es sembrar, sembrar y sembrar. Tenemos mucho donde sembrar todavía. Y nos toca trabajar mucho en la parte de la educación, yo creo que en los niños ejercicios, de juntarse, de hacer cosas en equipos, cosas que no tuvimos nosotros cuando estudiamos, nosotros esa parte... Era la competencia en todos. Había que competir, había que competir, y si yo no ganaba, no tenía la medalla, que era solo para mí. Yo creo que ese ejercicio hay que replantearlo. Solos podemos llegar más rápido, pero juntos podemos llegar más lejos, y hay que asociarlos. Así es, y ojalá que esto no se nos quede en discurso, sino que lo podamos hacer todos. Y el mundo está esperando que Colombia produzca alimentos. Estamos de acuerdo. El mundo está esperando. Lo está necesitando. Lo está necesitando. De nuevo, mil gracias. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable. La lupa. ¡Gracias! ¡Gracias!